En su informe más reciente, la Policía de Nicaragua informa que ha aplicado más de 5.000 multas a conductores nicaragüenses en la última semana. Se garantizó la regulación vial en 75 tramos de carreteras de peligrosidad, las 24 horas del día, en 511 puntos críticos, teniendo como resultado que en el 96% de los tramos con cobertura policial, no se registraron personas fallecidas ni lesionadas en accidentes de tránsito. Se requisaron 5.752 vehículos, entre motocicletas, camionetas, automóviles y camiones. Se hizo mensaje de prevención a sus conductores y a sus pasajeros. La aplicación también de 5.206 multas relacionadas a las causas principales que provocan accidentes de tránsito con víctimas, exceso de velocidad, invasión de carril, conducir en estado de ebriedad. 182 conductores de motocicletas en estado de ebriedad multados y trasladados a unidades policiales, ocupándoles 381 motocicletas. 2.140 multas a conductores de motocicletas que no utilizaban el casco protector. Vilma Reyes, jefa de tránsito nacional, informa que ocurrieron 786 colisiones, 15 fallecidos y 26 lesionados en la última semana. En 141 municipios del país no se registraron personas fallecidas, ocurrieron 786 colisiones, resultaron 15 personas fallecidas y 26 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 3 las personas fallecidas y en 2 los lesionados. Las 15 personas fallecidas tenemos 9 conductores de motocicleta, 3 pasajeros, 1 de motocicleta y 2 de vehículo. 3 peatones, las principales causas con fallecidos, 6 por exceso de velocidad, 3 por estado de ebriedad, 2 por invasión de carril, 1 por giros indebidos, imprudencia peatonal, no guardar distancia y conducir contra la vía respectivamente. Para Noticias 12, Luisa Centeno.